Bueno y seguimos, seguimos con los videos ¿Qué pasa Juan? Yo creo que Juan Me estaba quitando el estrés El estrés No, miren, una cosa que si he notado yo Que este, este maestro, este bicho Tiene una cara que solo le Sí, este maestro tiene una cara Me estoy foleando la cara Tiene una cara que solo le respingan ¿Ajá? Usted no va a donde ir, ¿hacer los faciales? Cuando un animal es así, ¿por qué va a haber un muerto? No ¿Qué es eso? Ah, ese es un gallo que está haciendo algo Bueno, bueno y aquí Y continuamos Mira, hay que caminar aquí entre esta montaña Entre la mares No, es que yo lo que le estaba diciendo a Juan Que se aceita bien la cara Porque solo le resbalan Sí, ese día yo iba a pedirme aceite a la casa Yo le pregunté que para allá para cocinar ¿Y aceite de comida acecha Juan? No Aceite de comida acecha en la cara No, de ese aceite palmolive Palmolive No hombre, es que eso, eso Aceite de oliva De oliva De oliva No, no es suyo entonces maestro ¿De qué lees de oliva? Es, pero bueno Miren, este Ha estado, no hombre, ha estado norteando Si ha caído esa rama Mire maestro Aquella rama que está allá le ha puesto Que esa rama si se calle Va a caer al suelo Va a caer al suelo Todo eso su ex-suegro Juan Yo tranquilo Como se sentía Tranquilo No, 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 no Es como la manteca Yo soy como el reparo No, por eso le decía yo pues Olga Le decía yo que había echado que es aceite o a ver que es O que ya se hacía Se hacía fácil Algo grasoso Quizás se hacía faciales Dijo igual a Juan A ver Darwin dice que se los hace Como cuando arreglan la calle Cuando pasan a tu silla Después el rodo y le echan agua Para que se asienten un poquito Dos días o tres días El gran cachcajero Yo vi que a usted le había agarrado como unos nervios Que se había puesto Le había agarrado nervios porque Puchica El ex-suegro Es su ex-suegro Hasta así su pano es bien plantoso Ay, es chulo El chico más de ñecudo también así saltapanza Ajá, pero Luego una vez se cayó pues En el río Ajá Caminándole Y a la esposa de él le tocó que levantarlo Ay Juanito La masa nada más había tapado Y las patas no había tapado Ni atrás Juanito Así me quedaba en balance Lo oyera Juan Lo oyera Ay, eso es el ex-suegro que me viera ahorita Ahorita de balonero Ajá Pero ayer está sudando ¿Cuándo ya está ahí? Es que cuando dice De levantar algo No, de a mí así Me hubiera agarrado Pues sí, pero es que Es que donde le hablaba Y la carro estaba como quien dice Entre medio Como escudo Entre medio Onde ya se quitó la carro Onde la carro se quitó Juan Ay A parar al río Y ahora yo Y así No así Así bien enojado Y eso no es nada Que todavía tiene Anda una cachucha que es Segurity Security 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 Ah pues no trabajaba en El de seguridad creo que trabajaba Security quiere decir Seguridad Security Security En inglés En inglés Pues quiero decir En español es seguridad Es que como dijo la vork Es que nosotros el inglés los confunde Ajá Sí De verdad Pero el maestro Es buena onda Ah sí Allí él notaba que el maestro Bien buena onda Ayer Todavía cuando estaba con ellos Ahora Cuando estaba con ellos Ahora estaba pensando en la mañana Sí cuando le dijo eso Desde anterior que estaba pensando en ir a mi invitada Porque ya tenía una idea yo Ya vi que había alguien invitada Ajá Y ahora pues estuve pensando Pucha que tengo cara de ir todavía Y fui Fuimos 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 Y no solo nosotros Porque ustedes también me fueron Sí Los va a apoyar con ese palo Imaginen los que estaban así viendo Viendo el video en el tele Van a botar ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! Así le hacía cuando les aportó la cara Que quedó enfrente El maestro Imaginen los que estaban viendo en el tele Así Y este boludo le hasta algo aburrido Me tenía cuando estaba Bader en el espejo Sí Sí La verdad sí Dice como en la casa No tengo espejo yo Ahí le dice el otro enfermo ¿Qué amor? ¿Para qué le dijo? ¿Ah? Que usted como que no tenía espejo ¿Quién? Este jolule Yo no he dicho nada Yo como que no tuviera espejo No yo no le digo Pero los roperos sí ¿Para qué le dijo? No, usted fue el que dijo Todo hace rato Antes Ahí ya se logro entonces El de Los roperos sí Deje de estarle pegando al niño No hombre pero es que Es que miren pues Ustedes ya están saliendo del tema Mire Juanito ya se va llevando para atrás Cada vez Venga Venga No lo voy a dejar de ahí Tranquilo 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 Pero le ha jampado una pela de Liza La señora es más tranquila No es que la señora se ve bien buena onda Marisela se llama Ah Ella es una gran persona Ella es la cantante Ella es una gran persona La verdad El papá también es muy buena gente Pero un poco amargado Le dijo el lunes Ajá No hombre es que Además solo el tante tiene ¿De qué? Ay Juanito ¿Por qué no le dijo eso cuando estaba enfrente? Cuando estaba enfrente Dele gradicho ¿Cómo se llama su suegro? Se llama Benjamín Benjamín Más conocido como Mincho Mincho Ah y si viene ahorita Usted le dice las cosas Yo le digo una pura ¿En la cara? Ya vengo a la pura crema Pero ahorita no está en la casa Dicen ¿Y cómo sabe usted? Porque yo estaba mensajeando ahí Cuando ahorita Ay Ay No Pero no Pero es que No No escucharon Ustedes escucharon Lo que el dijo Dijo Estaba así Porque dijo No quiero que Que vuelva a lastimar Así a mi hija Como la lastimó Ay No quiero que Ay Es que yo me pongo por acá ¿Por qué no lo pegan? Yo le pegué como 4 veces En ese kimón No quiere que la ilusione Él le dijo Tiene razón Tiene razón Tiene razón Tiene razón Pero yo no la estoy ilusionando Yo solo no tenemos amistad Pero hay que hablar Ay Juanito Es lo que le dijo Es lo que le dijo Es lo que le dijo fue Que no quería que ilusionara otra vuelta A la hija Y yo me acuerdo Porque Porque le dijo Que había sufrido mucho cuando Que no comía Cuando estaba con usted Ajá Y nos dijeron que cuando La gran calentura que tenía Y le había salido papera Papera Ah no podía mascar la hipota No Y también se llenó de broña Dije Así le pasó ¿Rashkin? No es que Yo estaba platicando con ella A la prima Si Así que le pasó a la prima de ella Dije Juan De la muchacha esa Conocer la prima vos No si De la muchacha de la Andrea No A la prima de la Andrea No No Conocamos No pero dicen que la prima de ella Tiene Rashkin también Así dicen Ajá Pero dejen de estar hablando O sea Este video es para disfrutar Para enseñar cosas salvadoreñas O para hablar mal de la gente Es que no estamos hablando mal No estamos hablando mal No estamos hablando mal La Olga dijo La Olga dijo La Olga dijo que le habían salido una broñeta Es que estamos hablando de la enfermedad Por eso Es que Y para no Porque como no sabemos bien el nombre de la enfermedad De la ronchita Pero nosotros Tenemos que usar un ratkin Le decimos Ajá 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 Ay que chulo Vamos a ver 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 Hay tacoacines Eh Juan Cuando empieza a nortear Es una época que me gusta ¿Para qué? Porque si ustedes observan Las maicilleras están todas chelitas Vaya Para este tiempo Veniera Oscar Leonel Ahorita venía ese señor Le aseguro que le considero un hombre Un cochilo así, ve. Me tuvele, me tuvele. Tacoacine, blanco. Sí, son ricos, pero a mi hijo los lígados me gustan. Yo no he probado los lígados. Sí, son buenos. Vamos a comer cacería. De cacería. Un día de cacería. Pero así como vamos, que no vamos a ir a mucha bulla bien. Aquí vamos unos tres. Es que en el día están dormidos, gemidos. Lo que es, no es haber, pojá. Yo lo decía. Lo que es. Lo que es, no saber. Y usted, usted conoce los animales. ¿De qué? Seña que viene poniendo tensión usted. Es que me picó una vipa y ahorita vengo con un dolor. Un dolor, un dolor. ¿Conoce los tacoacines? Sí. Pero no se los ha comido ni una vez. Tacoacines, solo se cama los pollos. Ah, pues bien. Ya lo ha comido. Sí. Este bicho es de los nuestros. Es de los nuestros. ¿Sabor a pollo tiene? No. Seña que lo ha comido hija. Dicen que los pollos tienen sabor a carne. ¿De pollo? No. Para mí sí. Yo pelía donde canta, créanme. ¿Solo el lígado ha probado o cómo vamos a ver qué sabor tiene la carne? Sí, ha probado la carne, pero no me gustó. No, es que la carne, el sabor depende de cómo lo preparan. Sí, porque igual, si mojan este animal, los pelitos le quedan pegados. Entonces, hiede. Miren, el detalle es para... No, es que no es que si lo mojan. No le quitan, ya saben qué. Hiede. También. ¿Qué? Se dicen los... Los orines. Los orines. Cuando se agarra un... Ahí sí, miren. Ahí sí, miren. Un cunco chino, porque nosotros... Es que nos trajimos a Firulay. Sí, lo siento. Cuando cortamos el maicillo, vamos de cacería. En las noches. Se ven los grandes hasta cuasi norte. Solo los agarramos. Solo los agarramos. Se le cortan los huevos. Así se le llaman a los huevos. Los huevos le hicimos a nosotros. Esos por lados los agarran así, porque dicen que como andan ilusionando a las otras... A los otros tunkos chinos. Ajá. Ajá. Y eso puede pasar así en las peleas. Se castran. Y ilusionen así a... 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 Así pues, también los pueden agarrar y... Ya no mezcleamos los millos. No. Es que ya se puso... Imaginen que tal alguna de esas va ahí y yo... Buena. Miren. Llegaron. Llegaron. Llegaron de... Y estuviera Benjamín... Benjamín esperándolo. El ex suegro. Con un machete. A ese maestro llevaba un... Tacuacines. Entonces ya sabe la técnica. ¡Cachetón está el buen amigo. Ah, entonces ya... Ya sabe la técnica, Juan. ¿Ah? Usted mismo le enseñó la técnica. Entonces tenga... Tenga miedo. Sí, ahí está. ¡Hola, Benjamín! ¿Qué tal? Sí, sí. Ay. Ay! ¡Ay! Yo me quedo bien. Ay. Ay! Me voy a meter toda la chapa de seguro. Yo ya le quedo bien... Ay. ¿Qué? La halleda. Andaba con el espino... Nada más. Y la voy a cargarme la... Nuestrucción en el dedo. Y ¿por qué andabas el espino? Me andaba limpiantes la ventaja. ¡Ay! Ay. que no ha sido mi vida que paso Juan? creo que es una tortura para Juan saber ya me caí ella es una extranjera oiga extranjera en el Tachinol esta no le creo pero son avispas de las negras o extranjeras no, esas vienen de la USA son extranjeras no les he terminado de explicar la cosa es yo con un primo saludo para Chilate para Chilate que leaba a la Olga también quien Chilate no hombre Chilate y así ah Chilero Chilate primo esta bicha esta bicha no ahora llame pero él sabe porque jie 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 j jie 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 jie... jie 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 jiestase ofenoe wydaje crackle jie jie Vaya, no, no es que miren, yo en el, no, no, si o no Juan, vaya pues escúchame, gracias a la persona que mandó esta camisa, pues ella ya sabe quien es, mire Juan, si o no, este, dígame, usted fuera papá, y este, estuviera pasando en el mismo caso que está pasando Benjamín, que hiciera, yo sinceramente, si le hubiera enseñado la técnica, acaso le aplicara, no, pero cuando uno tiene conciencia, no lo hace, ah, como ustedes la pueden aplicar, por eso, No hombre, no, es que, es que él tiene razón, él lo que no quiere es que, que, que lastime, es que ella no la puede ilusionar, no quiere que le ilusione a ella, entonces, entonces, la cipota le dijo que lo quería, si, usted quiere una linda amistad con ella, por donde es que empieza, no por la amistad, si, va, pero, va a ser amigo como que, o que le cuento, pero ya no va a pasar, papá, no, 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 es que estamos hablando con Juan ahorita, Bah este es, va a estar hablando con Juan ahorita, pues, lo que le diría contándola, esa cosa, bueno, yo con chile, una vez, matamos, que lo comían hasta, hasta ... a algo crudo, ajá, empezamos a asarla, solo de un lado se había asado, del otro lado, todavía estaba agua, estaba vivo, como crudo no estaba vivo porque estaba crudo ya lo habíamos matado antes que le vaya a dar si dale pues dale y empezamos a comer de un lado y cuando yo le hago se me va a meter algo le arranco un pilguajo y va a creer que le va a traer gran sanguaja todavía cochino y lo hacemos bien y así lo devoramos medio cocido y crudo no a mi me gusta lo que hace este medio cocido y crudo como se llamaba? cuando fuiste a agarrar aquellos pescados y las metiste en palas como se llaman? chamusca nunca tuve el placer de probar eso eso es bueno no, no fue allá no fue allá fue allá fue cuando fuimos allá bueno que que y Benjamín que se cruzara por ahí Benjamín ah Benjamín ahorita yo solo ay por qué no me asustan porque yo ya sé que no está en la casa ay como sabes Juan? allá va la Andrea mira le mandé dos mensajes y me dijo que el papá pero porque le aclaras a cosas bueno y los vemos al siguiente video ay